Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera a Irán como el estado terrorista número uno, según ha señalado en una entrevista a la cadena Fox News. No obstante, no ha precisado si está dispuesto a usar la fuerza militar contra la República Islámica. Rusia ha criticado las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, y rechaza cualquier intento de presionar al país persa, por su programa misilístico. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Baran Qasemi, ha señalado que su país está elaborando una lista de individuos y entidades estadounidenses, que han apoyado a grupos extremistas como Daesh, y que muy pronto difundirá los nombres. Teherán responde con esta iniciativa a la medida del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que impuso nuevas sanciones a individuos y compañías iraníes y extranjeras, relacionadas con el programa de misiles iraní. Yad Mah, fundador de Alibaba, sostiene que si termina el comercio, comienza la guerra. El empresario chino habló sobre la importancia del comercio y de la globalización en el mundo, y afirmó que todo el mundo está preocupado por las guerras comerciales, concluyendo que si termina el comercio, comienza la guerra, y apostando por un comercio justo, transparente, e inclusivo. La iglesia católica filipina, acusa de Duterte de haber creado un reinado del terror contra los pobres. Según denuncia a Conferencia Episcopal de Filipinas, muchos son asesinados por motivos ajenos a las drogas, y los asesinos no tienen que rendir cuentas, por culpa de la guerra contra la droga, impulsada por el presidente filipino. Cientos de habitantes de la isla japonesa de Okinawa, han acudido este lunes a una protesta contra la creación de una nueva base militar de Estados Unidos en la isla, y acaban enfrentándose a la policía. Japón no se unirá a patrullas de Estados Unidos en el mar del sur de China, a pesar de mostrar su apoyo a la iniciativa norteamericana. Tras la advertencia china, Japón dice que no aumentará su presencia en el mar del sur de China, ni ofrecerá ninguna capacidad militar a Estados Unidos en dicha zona. China muestra músculo a Estados Unidos, mostrando sus nuevos misiles de última generación, capaces de alcanzar las bases de Estados Unidos en Japón. La defensa del gigante asiático, ha difundido imágenes en las que se puede ver vehículos lanzadera transportando misiles Dongfen 16, proyectiles de alta precisión que tienen un alcance de más de mil kilómetros. Estados Unidos probará un láser de combate de 150 kilovatios de potencia, en los próximos meses. La marina de Estados Unidos se prepara para probar el primer láser de combate, lo suficientemente potente para defender a los buques, ante objetivos mayores a una lancha o un pequeño dron. El nuevo arma tendrá una potencia 5 veces mayor que el artefacto probado en 2014 en el Golfo Pérsico, con el que solo pudieron incendiar una pequeña lancha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!